Trabajar en el cumplimiento de las líneas de desarrollo en el municipio, generar nuevas formas de ingreso en el sector estatal y potenciar los proyectos de desarrollo local que van dirigidos a la producción de alimentos, fueron los principales acuerdos de la oncena sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Majagua. En la cita, los delegados debatieron las maneras de lograr una mayor participación de la población en las tareas del barrio, la deficiente labor de las oficinas de correo en el territorio en cuanto a la distribución de la prensa y el pago a los jubilados, así como la necesidad de incrementar los servicios primarios de salud y el programa alimentario. Con el objetivo de corregir distorsiones y reimpulsar la economía de los órganos locales del poder popular, los representantes del pueblo establecieron compromisos y acordaron incrementar la vigilancia y realizar de manera sistemática controles populares a las estructuras productivas y de la prestación de servicios. Asimismo, el Consejo de Administración rindió cuentas sobre los resultados de su gestión durante el 2023 y la liquidación del presupuesto. En el encuentro, que contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, se debatió también sobre el programa constructivo de la vivienda, los trámites a la población, así como el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Al finalizar la jornada, se presentó a Mayuli Marrero Rodríguez como viceintendente para atender los programas y objetivos de la economía en el territorio y, en su lugar, se promovió a Jovania Gómez Hernández como la directora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Majagua. Al concluir la Asamblea, Miss Ley de Abad Modé y Primera Secretaria del Partido en el territorio, evaluó de exitoso el encuentro y dio a conocer, entre otras perspectivas, del suroeste avileño, el incremento de las áreas de arroz en zonas cercanas al canal magistral Sasa Ciego. Desde Majagua, Jayli Rodríguez Sánchez, Portal Noticias.